¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Alex Wolf saludando para otro video de MetaLustrugatag. Ya al fin tengo todas las recompensas de las manivelas, así que pues, no sé cómo de conseguir. Y bueno, vamos a darle un tiro por 10 a ver si dos das de algo feo, unos dos das de algo chido. Primero es gratis, a ver qué sale. 10 de la dragona, es el de Dragonite. Ay, no, ni siquiera tengo la unidad. Este, ¿podré darlas en el VIP? No me dejan las amarillas, ¿o sí? No. Son de las normales a fuerza, a ver qué sale. Venga, de ánimo dos. ¿Va a aparecer algo bueno? No puede ser. ¡Qué vil porquería! ¡Qué asco! Todo fue una build total porquería. Todo, absolutamente todo. ¡Ni modos! Ya, ni modos.